La zona maya de Felipe Carrillo Puerto obtuvo el porcentaje más alto de participación con 56.01% de la votación. En Quintana Roo participó el 44.33% de la lista nominal en la pasada elección del 6 de junio. De acuerdo al último reporte del INE, los habitantes de la zona maya del estado mostraron su participación en las votaciones pasadas donde se eligieron 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas y 117 regidurías. Por otro lado, el ayuntamiento que obtuvo menos porcentaje de participación fue Solidaridad con 32.6%, le sigue José María Morelos con 36.8% y Otompe Blanco con 37.6%. Mientras que los demás ayuntamientos se encontraban entre el 41.2% y 56.01%. El partido Morena en solitario ganó el municipio de José María Morelos, mientras que en alianza con el Partido Verde, PT y Movimiento Auténtico Social se adjudicó 7 de 11 ayuntamientos de Quintana Roo. Y en contraparte, el Partido Acción Nacional en alianza con PRI, PRD y Confianza por Quintana Roo solo ganó Isla Mujeres, Bacalar y Solidaridad. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.